Donde estamos festejando 43 años de Calafia. Pensar en Mexicali y hablar de Mexicali y su historia, indudablemente, de Plaza Calafia es parte de la misma. Hace 43 años, en noviembre, se inauguraba Plaza Calafia con un cartel, recuerdo muy bien, porque estuve aquí de la mano de mi padre, tenía yo en aquel tiempo 12, 13 años, un cartel con Manolo Martínez, con Eloy Cavazos, Mariano Ramos, Toros de José Julián Yaguno, como si fuera hoy, lo recuerdo, igual recuerdo a mi padre que se dejó al cielo hace 11, 12 años. Pero Calafia es parte de la vida de Mexicali, Calafia ha sido no solamente escenario para lo que fue creada y construida, que era la Plaza de Toros, sino también ha sido escenario de grandes eventos internacionales, peleas de voz de campeonato internacional, artista de talla internacional, alguna vez se recordarán, aquí fueron las pitas del sol a un lado, y el redondel de la plaza fue el Palenque, en fin, hoy Mexicali decidimos que fuera así, que dentro del marco del aniversario de Mexicali, durante todo marzo, tendremos 62 eventos que hemos organizado Ciudad Bahía y San Felipe, y uno de ellos es precisamente este, el de reconocer la gran visión que tuvo en su tiempo el exgobernador Don Milton Castellanos Everardo, que fue quien tuvo la visión de que hoy Mexicali tenga a 43 años de distancia este edificio que ya es parte del Estado.